La actriz Kate del Castillo goza de gran fama en México y Estados Unidos gracias a las películas y telenovelas que ha realizado a lo largo de su carrera, aunque ha sido gracias al papel de Teresa Mendoza en La Reina del Sur que se ha dado a conocer en más países. En los últimos meses, Kate del Castillo ha sorprendido a sus fanáticos por el cambio en su apariencia, y algunos internautas especulan que se sometió a cirugías estéticas. Cabe señalar que la actriz se encuentra atravesando por momentos muy complicados, luego de que hace unos días diera a conocer que se encuentra de luto por el fallecimiento de su perrita Lola, que fue su compañera de vida por más de 16 años. Sin embargo, la famosa dejó sin palabras a sus miles de fieles admiradores al reaparecer con un nuevo rostro que no gustó a muchos. La protagonista de telenovelas se dejó ver en una imagen al lado del abogado Guillermo Pous, quien fue el encargado de compartir la fotografía en su cuento oficial de Instagram. Dicha postal fue acompañada por el siguiente mensaje. Un gran gusto compartir contigo, Kate del Castillo. El abogado de las estrellas aparece de lo más sonriente, junto a la hija menor del primer actor, Eric del Castillo. Tras la publicación de la imagen, se volvió viral debido a que muchos se impactaron por su cambio físico y se preguntaron si se había hecho algo para lucir así. Parece Photoshop. Oh my god, pero ¿qué le pasó a Kate? Así luce sin filtro. Kate, todo bien. Se ve súper cambiada. Esta es otra Kate. Nos la cambiaron. Fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios. Cabe señalar que esta no es la primera vez que la apariencia de la famosa causa revuelo en redes sociales, ya que hace algunos meses se dejó ver al lado de Fernando Colunga y muchos aseguraron que ambos se veían de los más cambiados, ocasionando que surgieran rumores sobre una posible cirugía plástica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!